Hoy estamos haciendo aquí un pan dulce de canela. Es un pancito muy rápido, como si quisiéramos tomar cafecito en la tarde, lo hacemos en 5 minutos, es frito. Y si no amanezca pan en la casa y no queramos salir a comprar pan, lo hacemos en 5 minutos, tenemos un pancito frito de canela. Entonces para eso vamos a necesitar un cuarto de taza de agua que apenas va a estar tibia y le vamos a poner una cucharada de levadura instantánea. Esta levadura instantánea se puede poner revuelta con todo lo demás porque no necesita que se humedezca, pero nosotros aquí preferimos humedecerla, que se esponje y mientras tanto estamos haciendo, mientras esto se fermenta y se esponja, entonces nosotros estamos aquí batiendo la batidora, dos huevos. Al estar medio batidos, no hay necesidad de que sean demasiado esponjosos, sino medio batidos. Le vamos a poner media taza de leche, así es de rápida. Bueno, todas las recetas que escogemos para las mini recetas de la mañana, así son, rápidas, fáciles, prácticas. Le ponemos media taza de leche. Después aquí le vamos a poner una cucharadita de vainilla. Media taza de azúcar. Aquí estamos dejando esponjar la levadura. Vamos a tomar aquí una cucharita. Para dejarla... Para ponerla en esta misma mezcla. Ahí ponemos la levadura ya esponjada. Y aquí vamos a hacer algo. Tenemos de tres y media a cuatro, no les digo exacto porque ustedes van a verlo después, que tiene de harina, de harina entre tres y media y cuatro tazas de harina. A esto se le va a revolver todos los polvos que son. Una cucharada de polvo de hornear. Media cucharadita de sal. Una cucharadita de canela y si desean, más. Y un cuarto cucharadita de nuez moscada. Esto lo ponemos aquí. Y vamos a ponerle todos estos. Una cucharada de polvo de hornear. La cucharadita, la media cucharadita de sal. Y los cuartos de cucharadita de... El cuarto cucharadita de la enmoscada y una cucharadita de canela. Si quieren ponerle más canela, perfecto. Todo esto se cierne. Y cuando vemos que esto está todo completamente mezclado, empezamos a ponerle la harina. Poco a poco, bajamos la velocidad. Y empezamos a ponerle la harina, poco a poco. Y va a quedar una masa un poco pegajosa. Pero recuerden que el pan siempre... Es preferible que la masa quede pegajosa, que no seca. Y este pancito, en lugar de ponerle mantequilla, vamos a freírlo. Entonces lo freímos en aceite. Esa es la grasa que va a tener. Para que no se asusten de que tiene mucha grasa. Se lo ponemos poco a poco para que vaya amasando. Y así va quedando una masa pegajosa. Que luego vamos a poner en la mesa un poquito de harina extra. Para poder cortar unas barritas. Vamos a dejar que se bata un poquito. Siempre es bueno amasar la masa que se compacte bien. Y ahora voy a suspender un poquito para pasarla a la mesa de trabajo enharinada. Y ya tenemos una rondana o lo que ustedes deseen. Y aquí tenemos también calentando el aceite. Muy poco, a mediano calor. Bueno, tía Florita, y concluimos la cita de hoy. Qué lindos dientes le quedaron. Ay, muchas gracias, doctora Carolina. Mucho gusto. Doctora Thelma. Hola, tía Florita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, doctora Thelma. ¿Cómo estás? Cuénteme. ¿Cómo le fue? Bueno, yo estoy muy, pero muy contenta con el trabajo, con la atención y el servicio que recibí en Prisma Dental. Y te cuento que lo voy a recomendar muchísimo por el cuidado que tiene que tener el adulto mayor en sus dientes. Tiene que tener mucho cuidado. Igual que tía Florita, agradecemos a toda la gente que se preocupa por el adulto mayor y por atender a sus padres, por darles calidad de vida. Aquí en Prisma Dental hacemos todos los tratamientos dentales que sean necesarios para el adulto mayor. Nos encantan. Los atendemos con muchísimo cariño y damos calidad de servicio. Nuestro teléfono, 2291-5151. Estamos ubicados en el Boulevard de Romoser y puede contactarnos por cualquier consulta en redes sociales también. Vamos a pasarla a la mesa de trabajo y le vamos a rociar un poquito, un poquito de harina nada más para que no pegue hasta que no pegue de la mesa. La presionan así un poquito, pero que por dentro, cuando ustedes meten los dedos hacia adentro, esté pegajosa por dentro. No le pongan más harina. Entonces aquí ya está enharinado. Hacen así. Ya tienen la... Y entonces vamos a hacer una tira larga. Y gruesa. Todavía podemos alargarla más. Porque esta es la forma más fácil. Porque ustedes pueden hacer la forma que quieran. Hasta de donut se puede hacer. Pero nosotros lo hacemos para tomar cafecito. Y para... No solo en la mañana, sino también en la tarde. Entonces no la haga muy ancha, sino que más bien bien larga. Para que queden los pancitos alargados como pancitos de hot dog. Ven, las tiran así. Que quede toda larga. Y empiezan a partir las tiritas. Tal vez van a necesitar un poquito de harina siempre. Cortan las tiritas y las vamos poniendo así. Y esta misma, vamos a probarla a ver cómo está. El calor del aceite tiene que ser bajo. Porque podemos ponerlo a calorcito bien bajo. Y tener la paciencia de irla friando. Que en el momento que están por un lado, les damos vuelta. Y las vamos poniendo ya fritas en una... ...flato con papel. Fíjense cómo ellas se van inflando. Si les dan tiempo a ustedes de que... ...el calor bajito. ...bajito. Todavía lo voy a bajar un poquito más. Apenas, apenas... ...que... ...este en... ...que en... ...ni en medio si quiere. Vamos a dejarlo ahí. Ustedes están viendo... ...que le estoy haciendo una... ...para que ustedes se fijen... ...cómo se van haciendo los... ...los deditos. Vamos a poner unas tres... ...para que ustedes las vean. Qué sencillo fue hacer esto. Y ven así, las ponen así. Si las ven muy largas... ...pues entonces las hace más cortitas. Ya eso es... ...el gusto. Pero y fíjense que... ...el aceite está a medio... ...el sartén a medio... ...y que apenas burbujeen. Porque están dándole oportunidad... ...a la levadura que crezca. Y lo mismo que al polvo de hornear. Porque tiene dos cosas. Polvo de hornear... ...y levadura. Quiero que si ustedes sean creativas... ...fíjense que con esta pasta... ...se pueden hacer... ...tiritas largas... ...tiritas anchas... ...por ejemplo como estas. Estas son... ...estas son unas... ...tiritas más... ...más gruesas... ...como los pancitos... ...más gruesos... ...con el calor del... ...el aceite... ...al mínimo. Si no, se les queman. ¿Se fijan? Entonces, estas ya están. Vamos a ponerlas aquí... ...y pueden hacerlas... ...ahora les voy a explicar... ...que si ustedes quieren hacer... ...también estilo donut... ...también lo pueden... ...no son donut... ...pero son estilo donut... ...fíjense que aquí tenemos... ...partidas en esta forma... ...que ahora vamos a partir otra... ...y las vamos a poner así... ...vamos a poner estas tres... ...que tengo yo aquí... ...y que si quieren... ...comer su pancito... ...en forma de donut... ...también la pueden hacer... ...entonces... ...aquí vamos a poner esas... ...vamos a poner estos pancitos... ...también aquí a la par... ...y... ...les vamos a dar... ...vuelta... ...que no se peguen... ...porque entonces... ...se... ...este se me pegó... ...y las tiran... ...ahí ya las pude soltar... ...fíjense que tienen que ser... ...a calor... ...demasiado bajito... ...para que se vayan inflando... ...como están viendo ustedes ahí... ...se les da vuelta... ...y ya están listas... ...ahora vamos a partir aquí... ...unas donut más... ...para que ustedes vean... ...y si quieren... ...como les digo... ...de cualquier forma... ...redondas... ...rectangulares... ...como estas... ...es un pancito para... ...pacito para tomar café... ...o para el desayuno... ...aquí vamos a cortar... ...unas... ...tiritas así... ...unos pancitos... ...como los que estamos haciendo... ...como estos... ...que son unas tiras así anchas... ...y aquí... ...aquí vamos a cortar... ...una donut... ...que parecen moldecitos... ...para las donuts... ...se les quita el centro... ...y se les pone aquí... ...entonces ustedes hacen... ...las donas... ...pero a mí... ...como les digo... ...me gustan más... ...los pancitos... ...que son estos... ...que son los que... ...me encantan para... ...tomar... ...cafecito... ...para... ...o les ponen un poquito de jalea... ...o... ...es un pancito frito... ...rápido... ...vamos a darle vuelta a estas... ...porque se queman... ...con volverlas a ver... ...ya estamos... ...fíjense que apenas... ...apenas hierve el... ...y fíjense como se inflan los que acabo de poner... ...esto es nada más que darles vuelta... ...que podrán estar unos... ...un minuto... ...tal vez... ...tal vez un minuto... ...mientras uno les da vuelta... ...a las dos... ...y que no se les doren... ...eso es lo principal... ...calor bajísimo... ...y que no se les doren... ...yo... ...de donut... ...como lo estamos haciendo aquí... ...o si quieren se hace en forma de... ...de bollito... ...como lo estamos haciendo aquí también... ...y después ya... ...un poquito de azúcar en polvo... ...que es el... ...el toque... ...final de este pancito... ...de canela... ...frito... ...que... ...hemos hecho hoy... ...para ustedes con mucho cariño... ...muchas gracias por haberme acompañado... ...y nos vemos... ...en un próximo programa... ...y nos vemos... ...y nos vemos... ...y nos vemos... ...y nos vemos... CC por Antarctica Films Argentina